29 de esta mañana que está linda, está fenómena. Yo me animaría a hacer unos gnocchis, diría uno que otro. Pero la verdad, quiero hacer unos gnocchis distintos porque en la familia resulta que hay un primo que tiene celiaquía. ¿Y qué es eso? Bueno, es un problema gastrointensinal que no admite el gluten. O sea, nada que tenga trigo, avena, cebada o centeno. Y más come facho, ni gnocchi. Bueno, con una premezcla y de la mano de la número uno de ese tema, la señora Claudia Coronel, ante mí doy fe. Bueno, ¿se pueden hacer pastas entonces sin gluten? Se pueden hacer pastas. Sin tac, exacto. Pero no implica que lo tengan que comer los que sufren o padecen celiaquía, lo pueden comer absolutamente toda la familia. Hay personas que cada vez, que no son celíacos, pero que incluyen en esto en la dieta de no consumir tanto gluten por lo menos. Me parece muy bien. Que los distiende o por lo que sea, pero hay mucho más gente que hoy elige la opción de comer sin gluten, más allá de que sean celíacos anópezos. Y lográs una buena textura, un buen dente en la pasta. Así que, ¿cómo lo haríamos? Bien, vamos a arrancar con ricota. Tengo 300 gramos de ricota, que a veces las ricotas vienen con mucho líquido, entonces hay que escurrirlo. Lo que hicimos acá fue, la pusimos en un paño limpio y le sacamos el excedente de agua. Y aprieta, sí, sale todo el suero. Y le saca todo el suero, exacto. Eso es importante porque después te va a malograr la mezcla y la textura del futuro gnocchi. Claro, porque si tiene mucho líquido, nos va a pedir, en este caso, más premezcla. Y eso nos va a hacer que tengamos un gnocchi más duro. Entonces, si está seca, podemos colocarle la harina, o en este caso la premezcla, justo que necesite. Bueno, arrancamos entonces con cuánto, medio kilo? 300 gramos. Ah, 300 gramos. 300 gramos. Ahora vamos a dar las recetas, que era con tag, la tradicional también, por si alguno dice, no, no quiero hacerla sin tag y la quiero hacer con gluten. Perfecto. Bien, entonces tenemos 300 gramos de ricota, que la escurrimos. A eso le vamos a agregar un huevo. Un huevito solo. Un huevo solo, pero tengamos uno a mano, porque también la humedad va a depender de cuánto líquido nos haya quedado en la ricota y eso también lo vamos a ir midiendo con la premezcla. Bueno, suena medio raro, pero por las dudas tenga un huevo a mano. Sí, sí, sí. La heladera tiene un huevo. Sí, por supuesto. Obvio, lo tenemos a mano, por si nos hace falta humedad. Lo podemos corregir. Entonces pusimos la ricota, un huevo, vamos a ponerle sal. Sería casi una cucharada. Sí, una cuchara de sal, no tanto porque vamos a usar queso también y ahí nos va a agregar. Exacto. Tenemos nuez moscada, si le gusta la nuez moscada. Le da un lindo sabor. Le da un rico sabor. Y vamos a ir con el queso, ¿sí? Acá tenemos 100 gramos de queso parmesano. Sí, tipo queso de rallado. Exacto. Y ahí comenzamos a integrar. Son productos habituales. Sí, exacto. Porque todavía falta, bueno, ahora vendría la harina. Sería el momento de incorporarle la harina. 3-0 o 4-0. Pero no, dijimos que es intacta. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Sí, y vamos a hacerlos con la premezcla que venimos usando habitualmente en las recetas sin gluten que la pueden hacer con 400 gramos de almidón de maíz, 300 gramos de harina de arroz y 300 gramos de fécula de mandioca. Perfecto. Si no, la pueden comprar. Directamente ya viene esa mezcla. Viene esa mezcla lista. Premezcla. Sí, exacto. Bien, y acá tengo de premezcla 100 gramos, ¿sí? ¿100 gramos? 100 gramos. Vamos a ir incorporándolo de a poco. Será 350 de ricota, un huevo, una pizca de nuez moscada. Sí, exacto. Una cucharada al ras de la sal. ¿Y qué más? Y la premezcla. Y la premezcla que son 100. ¿100 nomás? 100 gramos. Si quisieran hacer esta receta con gluten, los gnocchis tradicionales tendrían que tener 500 gramos de ricota, un huevo, los mismos condimentos, sal, nuez moscada y 200 gramos aproximadamente de harina común de trigo. Ajá, ok. Eso sí, quisieran hacerlo los gnocchis tradicionales normales. De ricota, ¿eh? De ricota. Los gnocchis de papa, que es otra versión. Exacto. Es otra versión. Quizás los más clásicos, ¿no? Sí. Los gnocchis de papa. Y vos, por ejemplo, que sos celíaca, ¿no? Sí. ¿Vos podés tener, digamos, que tener cuidado a la contaminación y todo? No podés ni tocar harina. Sí. A mí no me produce alergia, pero hay personas que no pueden tener contacto con la harina que les causa, les irrita la piel. En mi caso, no. Puedo manipular trigo con el cuidado de no comerlo. Y si ahí estoy en un lugar donde está volando mucha harina, tendría que usar un barbijo. Mirá vos. Ok, Pipi. Hay grados de sensibilidad hacia el gluten. Exacto, me la sería aquí, aclaro. Por eso, hace muy poquito me enteré que un restaurante inauguró un nuevo local libre de gluten. ¡Qué bueno! Totalmente. Claro, la cocina directamente. Porque cuando manejás mucha gente y no sabés los grados distintos de sensibilidad de los clientes, por ahí se produce esa contaminación cruzada. Claro. No, en ese sector del fondo de la cocina, laburamos gluten, bueno, como dice Pipina, se volatiliza un poquito, algo imperceptible y ya hay alguien que... Que la pasa mal. Que la pasa muy mal. Claro, sí, sí, sí. Pero escúchame, se habló muchas veces, pero ¿qué pasa si de repente lo que está haciendo Pipina huele un cachito? ¿Ya lo afecta al que sufre? Sí, con las personas sí. Pero mínimo, ¿eh? Mínimo, mínimo el contacto que tiene la comida del celíaco con... Aunque sea una amiguita de pan, ya esa comida no está apta para que un celíaco la consuma. Incluso, por ejemplo, si en una fuente cocinaron una cosa que tenía gluten y vos cocinan otra cosa y queda un resto de gente que después la pasa mal, no es eso nada más. Y cuando vos lo llevás a hervir, ¿no muere eso o no? Sí, claro. El de la harina, por ejemplo, Carlos. No, el fuego no mata el gluten y también es importante la higiene de los utensilios. Cuando vamos a cocinar para un celíaco, tenemos que higienizar bien los utensilios. Porque a veces, por ejemplo, los batidores de alambre no son recomendables para compartir, para cocinar para un celíaco. Porque a veces en las... Queda entre los alambrecitos, como la otra vez que hicimos pasta, dijimos... Mismo la máquina para estirar. Pipina el otro día trajo una de ellas, porque la de acá está contaminada. No, está recontralimpia. Sí, pero no está recontralimpia. No, no, no. O sea, no ves rastros de harina a la vista, pero hay partículas que no se ven y están. Exacto. Y entonces puede generar una contaminación. Por eso cuando vamos a cocinar para un celíaco, lo recomendable es usar bowls de vidrio o bowls de acero y de acero inoxidable. Porque se lavan bien, eso no te da nada. Exacto. En cambio, a veces los de plástico son porosos y puede quedar partículas de gluten si no se lavan bien. ¿Sí? Ahí rápidamente hizo la masa. Hice la masa. Lo que yo les quiero mostrar es la humedad que tiene que tener. ¿Sí? Vieron que aprieto la mezcla que hicimos con la ricota, el huevo y la premezcla y no se desarma. ¿Sí? Esta es la textura que tiene que quedar. Les decía que a veces depende la cantidad de agua que tenga la ricota que nos haya quedado. También el tamaño del huevo. Nos puede faltar harina o nos puede faltar un poquito de líquido. Y ahí si nos falta líquido podemos batir medio huevo, agregarlo y terminar de unir la masa. Pero nos tiene que quedar con esta textura, ¿sí? Que nos permita unir la masa y ahí formar los bollitos. Y ahí viene el dilema de toda la mañana. ¿De toda la mañana? ¿De toda la mañana? Desde que llegamos. Estuvimos desde muy temprano buscándole el nombre. Porque si uno quiere ser específico, esto que está acá es fantástico, es buenísimo, va a quedar bárbaro con una salsa escarparo. Pero para mí, que soy un cabeza eterno, no es un gnocchi, señora, señor. ¿Cómo se llama? Porque, no sé, bolita, palines, llámalo pedacitos de masa sin tag, llámalo como quiera. Pero un gnocchi tiene que tener la forma de gnocco. ¿Y cuál es? Es la formita que le das a la pieza de masa con el poliche, con el pulgar. No, porque eso no es tan mal fati, eso es tan bien fati. ¡Ay, el rete! ¡Eh, el rete! ¡Son los redonditos ricos! Ahí está, Patricio Rey. Ahí está, tiene razón. Son los redonditos ricos. Entonces, el gnocchi es esa formita que no es casual. Eso, aparte de ser una artesanía, igual que esto. ¿Tiene por qué? Hace la bolita. El hecho que tiene ese pliegue es para atrapar la salsa. Para cargar salsa en el gnocchi. Y las rayitas, eso la llaman la riga. O sea, los gnocchi rigate son los que tienen la forma del gnocchi, esa ondita, y encima tienen las rayitas. Yo me hago cargo que es una idea mía. Ah, esto llamamos los gnocchi, no gnocchi. Los gnocchi que no son gnocchi. Y palines. Y palines. Diecuesos son o gnocchi. Son o gnocchi. Son o gnocchi. Sí, esos son o gnocchi. ¿Cuál que pecho de masa es gnocchi? No, no es gnocchi. Eco, eco, gnocchi. Bueno, llamalo como quieras. Sí, yo me hago cargo que es una idea. Mi chiamo come mi piache. Mi piache, te piache, te vea piache de volto. Mi piache que es un gnocchi como es un gnocchi. Rico, rico. Lo tenés que hacer, sí, por una cuestión de textura de la masa, a diferencia de los gnocchi tradicionales, que vos cortás un pedazo de masa y haces el choricito largo y después el choricito largo lo va cortiendo. Y esos pedacitos de masa le haces el efecto gnocchi con una tablita, con las rayitas o con un tenedor. En este caso también tiene su gran valor artesanal, pero por una cuestión de textura de la masa, no te da para hacer el gnocchi, tenés que hacer las bolitas. Exacto. Así que, bárbaro. En este caso, yo se los recomiendo que lo hagan bolita. Acá tenías 100 gramos de premezcla y 350 gramos de ricota, un huevo, sal de bocada y el queso. 100 gramos de queso. Ah, y 100 gramos de queso. El queso también nos va a ayudar a amalgamar la mezcla. Y eso también le da gusto. ¿Y cuántas porciones sacás de eso? No, salen un montón, como cuatro platos sacamos. Mínimamente. Cuatro porciones sacamos. Fenómeno. Sí, sí, sí. ¿Esto amerita en una cocción en agua hirviendo salada? Hirviendo abundante agua, cuando los ponemos a hervir en el agua, revolvemos un poco para que no se nos peguen en el fondo y una vez que suben y empiezan a flotar, ya están listos. Ya los retiramos y los mezclamos con la salsa. La salsa que voy a empezar arrancando ya, en una sartén, en una cacerola, vamos a hacer una salsa clásica que es la escarpada, la salsa escarpada, que hace alusión a los zapateros, el escarpado, es el zapatero. Vaya, a ver, algún zapatero que un día dijo, tengo hambre, abrió el no sé qué, y sacó pancetita ahumada. Si tu viejo zapatero... Esa. Salva de la lata. Sí, sí, sí. Qué afiladito que está, zapatero, zapatero. La salsa escarpada, que es un clásico, así como la boloñesa, como tantas otras, la matrichana, se caracteriza por arrancar con la panceta ahumada, que quizás en Italia utilizan otra cuestión que se comercializa mucho, que es el guanchale. El guanchale no es panceta ahumada, proviene del cerdo o del jabalí y es un corte también grasoso y que se suele ahumar o hacerse hambre. Pero a los fines prácticos y de posibilidad real, nosotros arrancamos con un 100 o 150 gramos de panceta ahumada, que fíjate que está cortada en bastoncitos. Así que cuando vas a la fiambrería, hacete cortar un bloque, un bloquecito, que va a quedar de esta manera, lo que se llama tradicionalmente la gastronomía, lardón, lardón, que son los bastoncitos. Lardón. Después de que le das una buena carga de calor y ya ves que la pancetita se empieza como a chicharrear, sumamos otros elementos característicos de la salsa escarpada, que es la cebollita de verdeo, que ahí la ves, donde utilizamos la parte verde y la parte no verde, todo en este caso cortado al sesgo o al bies o siflet, también llamado. Entonces, ya ahí tenés mezcladito una carga de sabor impresionante. No arrancamos con materia grasa extra, ya bastante tiene la panceta ahumada y enseguida que toma contacto con el calor, empieza a crepitar y se pone ciertamente algo crocantito. ¿Qué estuvo haciendo doña Pipina que me están diciendo? Los puso a hervir. Ahí los puse a hervir. ¿Por qué no lo avisó? Perdón, perdón, no avisé. Los tiró al agua. Los tiré al agua. Agua hirviendo con sal. Agua hirviendo con sal común y los tiré ahí, los mezclamos un poquito. Ahora hay que esperar que merjan. Y ahora van a empezar a merjan. Entonces le voy a meter pata con la salsa porque una vez que vaya a salir de la salsa, de la cacerola va a ir a la salsa. Otro ingrediente que le podés poner a la salsa al carparo es un poco de camón y perla nena. Esto digamos que no es absolutamente fundamental, pero ya que lo tenés, contribuye junto con la panceta ahumada y la cebollita de verdeo. Y el tomate, el tomate viene ahora en este instante. Algunos en este instante justamente le ponen un chorro de vino blanco para perfumar. Lo podemos obviar, pero lo que no podés obviar es el tomate. En este caso es tomate fresco, tomate natural, cortado en cubitos, con piel o sin piel, como vos quieras. Y el tomate fresco lo vas a mezclar con la panceta, con el jamón, con la cebolla de verdeo. En este momento le vamos a poner un poquito de sal. Pensá que es panceta ahumada, no es panceta salada. Cambiaría totalmente el tema del gusto y del condimento. Habida cuenta que es panceta ahumada, le pongo sal, pero un poco menos, porque siempre tiene algo de salazón esa panceta, aunque sea ahumada. Y el jamón lo mismo. Vamos con pimienta. Y ahora viene la albahaca, que le voy a poner un montón, la voy a picotear. No le voy a poner una hojita de albahaca. A mí me gusta mucho, lo he comentado mil veces. Soy tremendamente fanático de la albahaca. Así que le voy a poner albahaca para que tenga. Así, no. Albahaca, no. La vaca, nene, no. Mezclamos bien. Y esto, vos tenés una posibilidad de darle a partir de ahora, tapadito, 10 minutos para que todo entre en calor y ese tomate se desmenuzca y vaya alargando su juguito. Otra de las posibilidades es ponerle, yo le voy a pedir un cucharón. Si usted me presta un cucharoncito, le voy a robar un poco del agua de cocción. El agua de cocción. De la pastucci. Ahí, como para... Y ahí está emergiendo uno, ¿eh? Sí, ahí ya falta poco. Cocinarla aproximadamente, a partir de ahora, 10 minutos. Si vos querés que ese tomate se destruya bien destruido y que se transforme en salsa. Si no, le das solamente 3 o 4 minutos y también perfectamente utilizás todo esto como salsa. Algunos lo que le ponen es crema de leche, que yo la vi por ahí. Ahí perfectamente le podemos poner una cucharada, pero no está dentro de los originales y más clásicos ingredientes para la salsa escarpada. Pero ahí está. Entonces se mezcla, te va a quedar rosita, le va a bajar esa crema de leche un poco esa intensidad de la panceta ahumada, de la cebolla de verdeo. Si querés, le pones ajo. Nosotros no le pusimos. Y ahí se va formando una salsa. Una salsa rústica. Fijate que no queda lisa, como si fuera un puré de tomate o si fuera crema. No, tiene ingredientes. Y eso le da muchísimo sabor. Altamente recomendable la salsa escarpara, que ya empezó a tomar ebullición. Y la señora pasa el tramayo, pasa la red. Y mirá vos, ahí están todos los gnocchis. Fijate cómo se sostienen, no se rompen. Sí, no se rompen. Están perfectos. Gnocchis sin tac de ricota. Es como que en un plano corto ves emerger la ricota que está dentro de toda esa granulometría. Sí, y algunos se aplastaron cuando revolví, pero se sostienen bien. Se sostienen bien, Pereira. Con un solo huevito, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a emplatarlo. Nicolairi, ahí está. Fenomenal. ¡Wow! Mezclando. Apenas emergen, lo sacás del agua hirviendo y lo hermanás con la salsa para que se terminen de cocinar. Bien mezcladito ahí con la salsita. Y vamos a ir emplatando. Si querés, por supuesto, arriba le ponés queso. Y si no, no. Pero tiene una contundencia. Mirá, ahí tenés una porción palermitana, ¿eh, Hernán? Ahí tenés. A ver qué cara. Pero, ¿cuántos gnocchis te tocaron? Ah, no, a mí me tocaron cuatro gnocchis. Poneme seis. No, no, no. Cinco gnocchis. Ahí está. ¿Y cuántos son? 3.500 pesos, señor. Eso es corto, te quedaste midiendo. No, vamos a... Ahí está, por lo menos. Escuchame, quiero hacer una confesión. Sin conocer la pepina, la amaba desde antes de conocerla. Pero, Dani... ¿Qué? Es tremendo, porque tu amor no vale nada. No, vale por días. Porque, o sea que... Mirá, estoy muy dolido, quiero decirlo públicamente. Nico no me convidó. Mirá, que mentiroso. Aflojá con los panqueques. ¿Qué pasó, Nico? No llegó, no pasó de... ¿Y qué se lo quedó, Nico? No, no puedo dar nombres. Y Hernán fue. ¿De viste? Bueno, puede ser. Rataín. Ahí está. Animal rastrero. Sí, la salsa esta es fantástica, ¿eh? Y doñó aquí también, ¿eh? Yo me voy a tomar el atrevimiento, le voy a poner un poquitito de queso. Y sacar una foto, porque no va a quedar mal. Y se lo voy a ir pasando. Si tenemos más platos, vamos a seguir emplatando, para que no quede nada. No, pero yo me siento re mal. Y me voy a ir ahí a la mesa, ¿eh? Vayan descortiendo el... El leo, dice. El leo. Yo se lo voy llevando. Ahora, ahora... Ay, no, no, no. Con permiso. Acá, sí. No, no, no. Mira que viene parada. Haga un lugar, por favor. Haga la mesa, por eso yo te requiero. Por favor, señora, a la señora Barbie. El otro platini. Acá. Acá está. ¿Sabes qué? Pasaste. Me llenaste de alegría. Te pasaste. Para que no andes diciendo... Ay, mirá, preparadísimo. Mirá. Con mi tenedor ecológico. Con los cubiertos en el bolsillo. ¿Le alcanzá, por favor, unos fierritos a...? Sí. Alcá, ¿le hay unos fierritos? No, tengo hambre, Hernán. Coma, coma tranquilo. Bueno, yo voy a emplazar este y ya, en diez minutitos, nos ponemos a hacer los pinchos, mi querido Nicolás. Pinchos de cerdo.